Hola, mi gordo. ¿Qué pasó? Eso para Virgilio. ¿Qué hay? Bueno, te tengo una sorpresa. ¿Qué? Para carnavales no vamos a poder ir. Ay, gordo, yo a donde tú vayas, por favor. Tengo que trabajar. ¿Qué es? ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo andas? ¿Qué hace empeño? ¿Quién te puede ayudar? No, pero yo vine aquí a trazar carros, porque tú sabes que vienen los carnavales y yo me quiero ir con la rumba y la demencia. ¿Qué es lo que es? Necesito algo de billetes, compa. Tú sabes que ese es momentáneo. Yo pipa, yo voy a recoger los míos. ¿Qué es lo que es? Cien palitos, pues. Para ti. Ah, pero... Así es que tómalo o déjalo, es Logan. ¿Qué me dices? Está bien, pues. Cien palos, loco. Señores, este es Aguante. Voy aquí a través de FrenteB.com. Estoy aquí con el pelotino. Soy Arturo. Y estamos aquí para decir algo importante. Vienen los carnavales, viene la rumba, viene la fiesta de rey momo, la ponchera y la demencia. Tocaderas de nalga. Esa guialcita con los chorcitos sudados, Tino. Me encantan los chorchuchos, y más cuando le brinan así los cachetitos. ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? Naco, bústate la mano así de allí. ¡Bam! Bien apretada esa naca. Pero te digo una cosa, los amigos de FrenteB para estos carnavales, también te tienen preparado lo tuyo. Papá, solamente te metes a la página de FrenteB. Llama. En los comments. Ahí tú pones toda la locura, las vainas que te han pasado en carnavales. Todo este verguericillo lo escribe ahí, vamos a tomar los mejores. ¿Y qué tú crees? Es el que viene después del próximo capítulo. Tú sabes todas las pocheras que uno ha hecho los carnavales, y un pequeño puanido de mi abuelo. Abuelita, tú disculpa, no lo hice tú yo. Pobrecita. Yo lo que tuve que hacer, bueno, una vuelta, chuleta, yo me presté para los estudiantes de medicina, para que probaran conmigo el examen de la próstata. ¿En serio, cholo? Ok. Señores, ya lo sabes, aquí a Guatepogio en frente de ella. Aguante.